Aquí estamos directamente, en el malecón Puerto Plata, en el malecón Puerto Plata, nos invito, para todos, saludos para todos. Aquí en el malecón Puerto Plata, se respira aire puro, aquí está el tramo, un tío, turistiano. El malecón Puerto Plata, se respira aire, oxigenado, de la sal de la Playa. El malecón Puerto Plata, se respira aire puro, aquí está el malecón Puerto Plata. El malecón Puerto Plata, se respira aire puro, aquí está el malecón Puerto Plata. El malecón Puerto Plata, se respira aire puro, aquí está el malecón Puerto Plata. El malecón Puerto Plata, se respira aire puro, aquí está el malecón Puerto Plata. El malecón Puerto Plata, se respira aire puro, aquí está el malecón Puerto Plata. Empieza лежa, aquí ¿verdad? Aquí hay una sirena. ¡Una sirena! Una síndrome de la sirena. Ahí vamos, o sea yo Es como toda la serena 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 Es como toda la serena